José Milla y Vidaurre, costumbrista. Nació el 4 de agosto de 1822 en la ciudad de Guatemala. Uno de los principales escritores guatemaltecos. Considerada su obra como patrimonio nacional. Sus libros están firmados bajo el seudónimo de Salomé Gil. Realizó sus primeros estudios en el colegio seminario y luego en la escuela de derecho de la Universidad San Carlos de Borromeo. Sin embargo, dejó las ciencias jurídicas para seguir su inminente vocación. La literatura. Apoyó primero la ideología liberal, pero inició su carrera como burócrata con el gobierno conservador de Rafael Carrera. Allí desempeñó cargos importantes como secretario de la Hermandad de Caridad del Hospital General de Guatemala. Oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y subsecretario general del gobierno. Fue redactor del periódico La Gaceta Oficial. Publicó el periódico La Semana, en donde aparecieron por primera vez sus cuadros de costumbres. Así como sus novelas, La Hija del Adelantado, Los Nazarenos, El Visitador, El Libro Sin Nombre y otras obras líricas. José Millá viajó a Estados Unidos y varios países europeos, donde fue redactor de planta en el Correo de Ultramar, en París. Y durante su estancia escribió Un Viaje al Otro Mundo, pasando por otras partes. Y creó el famoso personaje, Juan Chapín. Fue miembro de la Real Academia Española. Miembro honorario de la Sociedad Económica de Amantes del País. Y el porvenir, cuando regresó a Guatemala, luego de tres años de ausencia. José Millá es considerado como el padre de la novela guatemalteca. Falleció el 30 de septiembre de 1882, constituyéndose sus funerales en un masivo reconocimiento a sus méritos literarios. Novelas Don Bonifacio, Leyenda Antigua Guatemala, 1862 La Hija del Adelantado Novela Histórica Guatemala, 1866 Los Nazarenos Novela Histórica Guatemala, 1867 El Visitador Novela Histórica Guatemala, 1868 Un Viaje al Otro Mundo, pasando por otras partes. Memorias 1871 1871 A 1874 Guatemala, 1875 Memorias de un abogado Guatemala, 1876 Historia de un Pepe Guatemala, 1882 El Esclavo de Don Dinero Novela Galopante En Pocos Capítulos Guatemala, 1881 Historia Historia de la América Central Desde el descubrimiento del país Por los españoles, 1502 Hasta su independencia de la España, 1821 Precedida de una noticia histórica Relativa a las naciones que habitaban la América Guatemala, 1879 Cuadros de Costumbres El Canasto del Sastre Guatemala, 1864 Cuadros de Costumbres Guatemala, 1882 Libro sin Nombre Guatemala, 1870 Gracias por ver el video.